Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo, uno que creo que va a ser bastante largo y en el cual básicamente podéis minimizar la pantalla porque va a ser yo charlando. Y básicamente quiero hablar sobre Kingdom Hearts 3 ya con todos los spoilers posibles, hablando básicamente de la historia de Kingdom Hearts 3, de su narrativa, de cómo cuenta las cosas, si lo hace bien, si lo hace mal, hablando sobre los mundos de Disney, sobre los mundos originales del juego. En fin, va a ser un vídeo, pues básicamente charlando y hablando. Espero que por supuesto en los comentarios participéis y digáis que os parece que hace bien el juego, que os parece que hace mal. Y por tanto vamos a ir directamente al grano para hablar del principio, por así decirlo, el punto de partida. Obviamente para jugar a Kingdom Hearts 3, y esto es un hecho bastante contrastado, hay que por lo menos tener ciertas nociones de lo que ocurre en la franquicia, tanto a nivel de historia, como a nivel de elementos, por así llamarlo, o terminología, o sucesos, o como queráis llamarlo básicamente. Es una saga, no diré compleja, pero sí es bastante complicada, ¿vale? Son cosas distintas, puede ser muy complejo o puede ser muy complicado, a pesar de ser simple, que es el caso de Kingdom Hearts. Entonces, a pesar de que partimos de un hecho concreto, que es el hecho de que Sora, pues, se embarca, digamos, en una aventura para salvar a Riku y Kairi en Kingdom Hearts 1, y acaba topando con Anshen, que es el señor de la oscuridad, y lo acaba derrotando, luego vuelve otra vez con otra forma, otro cuerpo, descubrimos que tiene, o que es una forma sin corazón, de una persona que además tiene un incorpóreo, que además viaja en el tiempo, y tiene una versión joven, tiene una versión anciana, y mil mierdas más, que no voy a ponerme a explicar ahora, porque francamente, ni me apetece, ni me interesa. Así que rápidamente, yendo directamente al grano, Kingdom Hearts 3 es un final de una historia, es un final de una historia que parte del hecho de que no solamente conoces lo que ha pasado anteriormente, sino que ni siquiera se molesta en explicarlo. Esto no es algo negativo al uso, porque quien juega Kingdom Hearts 3, creo que es porque le gustan los juegos anteriores, y si no ha tenido tiempo a jugar Dream Drop Distance, Birth by Sleep, Chain of Memories, 0.2, A Fragmentary Passage, pues chico, ajo y agua, ¿vale? Porque es un juego que termina una historia, no es un juego que pretenda introducir a una nueva generación, yo creo, por lo menos en lo que respecta a la parte argumental. Quien llega al final del juego sin saber nada de Kingdom Hearts, va a tener un cacao mental bastante, bastante gordo, especialmente cuando casualmente, hay personajes que salen de dentro de otros, y en fin, es una puta locura, ¿vale? Esto, obviamente, lleva a que en el tramo final de Kingdom Hearts 3 haya un desbarajuste bastante grande en lo que respecta a situaciones, a cerrar subtramas o tramas directamente, y sobre todo al hecho en sí de la coherencia argumental. Imaginad lo complicado que puede ser, por ejemplo, y es un ejemplo al azar, ¿vale? Hacer una película de viajes en el tiempo. Pensemos, por ejemplo, películas como Looper, pensemos en filmes como Primer, o yo que sé, otras tantas del mismo perfil. Si es muy complicado hacer que con un solo viaje en el tiempo, las cosas tengan cierta relación, tengan cierta lógica, a nivel puramente narrativo, de cohesión, mejor dicho, Imaginad en Kingdom Hearts, que básicamente tenemos no solamente viajes en el tiempo, sino versiones diferentes de cada personaje, llamados X, ¿vale? Sean incorpóreos, sean sin corazón, sean vessels de Xehanort, sean lo que sean, sean recipientes, esta palabra en castellano que no me salía. Da igual, tenemos un montón de cosas, un montón de cacaos mentales, hay un personaje que borra la memoria de otros, otro que vive dentro del corazón de otro, en fin, es un puto caos narrativo, y eso lleva a que en el tramo final, del cual hablaré en unos cuantos minutos, básicamente tengamos un cacao muy importante y que todo, creo yo, que se venda un poco al fanservice, ¿vale? Kingdom Hearts nace del fanservice, nace de la fusión entre Squared, Soft y Disney, nace de la mezcla del Pato Donald, Goofy, Mickey Mouse, Squall, Leonhardt y Cloud Strife, desde el origen de la franquicia, desde 2002. Cualquiera que quiera ver algo distinto en el núcleo, o más que en el núcleo, en el origen, en la semilla de Kingdom Hearts, es que francamente, o tiene la mente muy nublada, porque sí que es cierto que trata temas muy interesantes y los trata con cierta sensibilidad, pero el origen de todo fue este. Es un fanfiction hecho videojuego y puede gustarnos muchísimo, a mí me encanta Kingdom Hearts, es bastante evidente, pero es lo que es, no hay que negarle la realidad, ¿vale? Entonces, partiendo de esta base, creo que, y vamos a ir parte por parte, porque tampoco quiero extenderme 50 horas, pero no quiero dejarme nada en el tintero, de hecho, si me dejo algo en el tintero, espero, bueno, espero que no me quede nada en el aire, ¿vale? Por así decirlo. Paso por paso, los mundos de Disney, ¿vale? Kingdom Hearts nace del fanservice, estamos todos de acuerdo, o la mayoría estaremos de acuerdo, y en este caso tenemos 7 mundos de Disney que están adaptados de prácticamente todas propiedades originales, ninguna repetida con respecto a juegos anteriores, con la excepción de Hércules, que es el mundo de la película de Disney, lógicamente, en el cual vemos a Hércules, vemos a Hades, vemos a los titanes, con un desarrollo mucho más, tampoco mucho más elaborado, pero sí con más presencia de la que tenía en Kingdom Hearts 2 o en Kingdom Hearts 1, vemos también a Zeus, a otros dioses salen en una secuencia cinemática y salen en el diario Pepito Grillo, porque hay que rellenar de alguna forma, y vemos un mundo que es un tutorial, lo que vendría a ser el prólogo de Roxas en Kingdom Hearts 2, aquí lo ocupa el mundo de Hércules durante unas dos horas y media aproximadamente, pues entendemos las mecánicas del juego y demás. No voy a extenderme demasiado aquí, porque quiero hablar del argumento del juego y no de detalles específicos de la jugabilidad, pero en fin, Hércules es un tutorial, por así decirlo, y luego llegamos a Villa Crepúsculo. Aquí llegamos al primer, digamos, punto de inflexión en Kingdom Hearts 3, en el sentido en el que volvemos a reencontrarnos con Heiner, Pence y Olet, volvemos a la mansión, volvemos a ver a ciertos personajes que son icónicos de la franquicia en lo que respecta a la parte de los villanos, por así decirlo, y vemos cómo poco a poco se va complicando la cosa. El tema es que tenemos, como digo, siete mundos de Disney, creo que en el plano narrativo, en lo que respecta a la historia de cada uno de ellos, son los mejor estructurados, sin ningún tipo de duda, de la franquicia Kingdom Hearts, en el sentido en el que ya no solamente tenemos a unos personajes de Disney que cuentan su historia con pequeños, digamos, destellos de lo que pasa en las películas, sino que en este caso en particular, en Kingdom Hearts 3, en algunos casos son historias completamente originales, lo que da pie a que estén contadas con una, digamos, voz propia, con una voz original, valga la redundancia, por ejemplo, el mundo de Toy Story no se ciñe a la película Toy Story, ni a Toy Story 2, ni a Toy Story 3, y por tanto pueden inventarse lo que les salga del rabo a los guionistas, y eso está bien. Está bien porque no tienes que ser demasiado fiel a un material, más allá de respetar, dos puntos, primero, que los personajes sean fieles al retrato original, y por otro lado, que no chirríe la forma en la que reaccionan ante un agente externo, como son Sora, Donald y Goofy, o los sin corazón, o los personajes que salgan en cada uno de los mundos. Creo que en este sentido, Kingdom Hearts 3 sale bastante airoso, es decir, no hay ningún conflicto en el cual los personajes no parezcan los mismos, no hay ningún momento en que las cinemáticas, por ejemplo, de cada mundo, no estén perfectamente cuidadas. De hecho, creo que Kingdom Hearts 3 tiene las mejores secuencias cinemáticas, y no me refiero solamente al plano tecnológico, porque es lógico, que un juego de 2019 tenga mejores gráficos, o mejor acabado con un juego de 2006, como fue Kingdom Hearts 2, bueno, 2005 en Japón, sino en el plano de dirección, simplemente en cómo enfocan a los personajes, cómo se mueven, cómo gesticulan, cómo se relacionan, la iluminación, que cada mundo, por ejemplo, tenga un estilo gráfico y artístico distinto. Todo esto está mucho más cuidado en el plano puramente, bueno, pues estructural, en el plano artístico, por así llamarlo. En la parte narrativa, vemos mundos como Toy Story, que siguen una historia completamente original, y tenemos otros como enredados, que siguen fielmente la película en la que se basan, y no solamente lo hacen muy, muy bien, sino que, en el plano tecnológico, una vez más, alcanzamos casi al milagro de tener imágenes en tiempo real, recreando de forma muy, pero que muy fiel, lo que vimos en la película, ¿vale? Entonces, creo que en ese partido, en ese punto, mejor dicho, Kingdom Hearts 3 hace un trabajo absolutamente formidable, siendo el toque más elevado el mundo de Piratas del Caribe, donde, francamente, hay un par de secuencias, una en particular en la que solo le pega un puñetazo a un personaje, y por cómo reacciona, por cómo salta, por cómo se mueve, por cómo se ve, todo en general. Hay algunos planos en los cuales está, por ejemplo, desenfocado un personaje y otro al frente, es decir, usan el desenfoque con cierta lógica, a fin de cuentas, estamos en un momento en el que los videojuegos son prácticamente películas interactivas, y juegan muy bien con las herramientas cinematográficas, y en este mundo en particular, el acting de Sora, cómo se mueve y demás, es absolutamente brutal, espectacular, y podría ser perfectamente una puta película. Tú me quitas las secuencias cinemáticas de Piratas del Caribe, las publicas en YouTube, en plan película completa. Me lo veo y me parece una película, vamos, tan decente, tan bien contada como las películas de Berminsky, básicamente, las de Piratas del Caribe, originalmente dirigidas por Gore Berminsky, lo cual, lógicamente, puede hablar bien o mal de los guionistas de Berminsky, en este caso, o bien de los de Kingdom Hearts. Todo sea, bueno, todo va a gusto de cada uno, ¿no? Lo que más he visto criticar, y creo que en cierto sentido es lógico, es el hecho en sí de que los personajes no Disney están mal ejecutados, por así decirlo. Ciñiéndome únicamente a los siete mundos de Disney, es decir, no hablando todavía de la parte, digamos, final, quiero decir que ha habido quejas con respecto a que algunos personajes de la Organización 13 aparecen de vez en cuando, no hacen nada más allá que reírse de Sora, y esto tiene un sentido narrativo, pero al mismo tiempo es como demasiado vago. Es decir, puede aparecer en una secuencia, me invento el nombre Sykes, ¿vale?, o Sigvar, y decirle a Sora que es un tonto del culo y que no va a conseguir nada en su vida, y Sora se deprime y dice, el poder de la amistad, y no pasa nada, o sea, simplemente pasan al siguiente mundo. Hay como apariciones muy drásticas, o momentos en los cuales son anticlimáticos incluso, pero tiene un sentido partiendo de la base de cómo acababa Dream Drop Distance, y cómo continúa Kingdom Hearts 3 ese retrato del personaje de Sora. Es un chaval que ha perdido el poder, por así decirlo, no es capaz de, entre comillas, despertar, y por tanto está, pues, a expensas de, bueno, cualquier ataque enemigo, cualquier situación hostil, y no es el, digamos, Sora héroe que podía hacer cualquier cosa, sino que está intentando encontrar su camino. En ese sentido, pues, es normal que partiendo de la base de que Sora iba a ser uno de los recibientes de Xehanort, en este caso, pues, tampoco le hagan mucho caso, masía de hacerle un poco de bullying, que no es que lo justifique, pero Sora es un poco tonto, seamos francos, Sora mola mucho, pero es un poco tonto, un poco bondadoso, además, y en fin. El tema es que sí, es cierto, hay personajes que merecerían mucho más tiempo en pantalla, yo que sé, Larsen, por ejemplo, o cualquier otro de la Organización 13, sale muy poco en cada uno de los mundos, pero tiene un sentido y tiene una lógica. Puede gustarnos más, puede gustarnos menos. ¿Podría haberse enfocado a otra forma distinta? Por supuesto que sí. O sea, lógicamente, un guionista es capaz de crear lo que le salga del rabo y puede hacer cualquier tipo de situación para darle un contexto o darle una lógica interna a cada una de las secuencias. Han optado por esta vía, que para mí es un poco vaga, porque lo que vemos en el último acto, por así decirlo, es incluso demasiado apelotonado. Pero de esto hablaremos ahora. Cerrando ya la parte de Disney, como digo, creo que la parte narrativa está modélicamente estructurada o creada, por así decirlo. Cada película o cada mundo Disney está muy bien recreado en lo que respecta no solamente a entornos, personajes, localizaciones, etcétera, sino a las cinemáticas que completan cada uno de los mundos. Y vamos, por ejemplo, la secuencia de Let It Go de Frozen es una sacada de rabo que no hacía falta. O sea, realmente la puedes quitar del juego y no pasa nada, pero el hecho de que esté no hace más que añadir capas de fidelidad, capas de profundidad a lo que han conseguido desde Square Enix con este juego. Que puede gustar más, puede gustar menos, pero, amigos, esto es fanservice puro y duro y es fanservice bien hecho. ¿Vale? Esto, insisto, en las partes que corresponden a los mundos de Disney. Ahora vamos a hablar de lo que seguramente más traerá cola de este juego, que es toda la parte que tiene lugar, digamos, en el último tercio del juego. Un último tercio que, por cierto, Square Enix nos spoileó de forma salvaje y brutal en el famoso Final Battle Trailer. Un vídeo que todos contábamos con que sería, pues no sé, algo en mitad del juego o un vídeo que fuera al principio del juego, de hecho, y que fuera para atrás y intentásemos encontrar cómo llegamos a ese punto. Pero no, tal cual nos lo contaron, Final Battle Trailer es la Final Battle, básicamente. Lo cual es profundamente estúpido por parte de Square Enix por spoilearnos esto, porque es que está literalmente casi todo lo gordo ahí. Y por otro lado, bueno, daba también ansias para saber qué cojones había pasado con Sora, Kairi, Riku, etcétera, etcétera. Una vez que llegamos al cementerio de las aves espada, que es en torno a las 20 horas de juego, 20-25, depende del ritmo al que vayáis, ¿vale? Es cuando empieza a suceder todo lo que Kingdom Hearts hace que siga siendo Kingdom Hearts. Es decir, lo que hasta entonces había sido una sucesión de mundos de Disney con un avance bastante paulatino, diría incluso escaso, pero de forma orgánica de la historia de Kingdom Hearts, ¿vale? Sora enfrentándose a sus demonios internos y encontrándose con personajes a través de los cuales iba recordando o alzando un poco su, digamos, posición, como el salvador, digamos, de la luz, por así llamarlo. Pues básicamente encontramos que a partir del cementerio de las aves espada todo es sobreexposición a un nivel casi Christopher Nolan, es decir, todo lo que ocurre te lo explican 47 veces, todo, bueno, te lo explican, te lo muestran y te lo repiten bastantes veces, no es que te lo expliquen porque si lo explicasen sería un juego que por lo menos sería sobreexplicativo pero sería, no diría coherente pero por lo menos sí sería fácil de seguir. Y básicamente no es que diga que haya que hacer una tesis para entender Kingdom Hearts porque creo que incluso la gente que sabe perfectamente lo que pasa en la franquicia no solamente en los juegos principales, ¿vale? Sino también en el Union Cross, el juego para móviles, quiero decir, o en el resto de contenido expandido o extendido de la serie es cierto que hay momentos que son 100% de Usia Ex Machina que significa que están sacados del rabo, básicamente. Momentos como prácticamente todo lo que tiene que ver en el tercer acto, la aparición de Chirity que es como, ok, ¿vale? Eres Chirity, sé que tienes un montón de fans porque Union Cross lo ha petado pero tal cual me lo pones en el juego puede tener sentido o puede tener poco sentido pero bajo mi punto de vista es un Usia Ex Machina absolutamente gratuito. No me molesta porque vengo a jugar a Kingdom Hearts, sé a lo que me enfrento, ¿vale? Sé perfectamente que voy a encontrarme este contenido, sé perfectamente que no voy a encontrarme un juego que tenga una narración lineal y que no tenga una narración que no se base en las sorpresas una tras otra algunas, sacadas del pene y otras con una coherencia por así decirlo. El tema es que lo de Chirity es lo de menos porque cuando te enfrentas a este, digamos, a esta marabunta de sin corazón y hacen el guiño a Union Cross en el cual sale el protagonista del juego y tienes que martillar el botón triángulo y ves nombres de diferentes personas que juegan al juego que imagino que son nombres reales ya te das cuenta de que aquí vale todo. Es decir, cualquier cosa que se haya ocurrido en Homura vale para justificar el juego ¿vale? Absolutamente todo vale para justificar el juego. Me parece muy inteligente lo que hace en Homura que es enseñaros primero la secuencia completa en la cual pues básicamente mueren todos los personajes y Sora tiene que ir recuperándolos y salvándolos casualmente es el camino inverso al que Sora va a digamos completar después de todo este tramo lo cual es por una parte inteligente por otra parte un poco cabrón la verdad es que en Homura y sus guionistas bueno, han querido jugar un poco ahí con fuego pero quitando esta repetición que me parece un recurso inteligente el hecho en sí de que cuando llegamos a los combates digamos troncales del tramo final este laberinto en el cual hacemos combates de 3 contra 3 por así decirlo en el cual combatimos contra los 13 miembros de la oscuridad básicamente es el momento en el que te das cuenta de que Kingdom Hearts o lo que nos han vendido como Kingdom Hearts esta historia sobre el poder de la amistad el poder de la luz el poder de en fin el poder de la amistad en resumen se lleva hasta un extremo que casi roza lo diré el el fanfiction vale más juvenil más no sé cómo decirlo vale por hacer un paralelismo y no me matáis por esto pero creo que se va a entender perfectamente por si no lo sabéis Crepúsculo es una serie de libros vale creados por una escritora lógicamente que tuvieron un gran boom en todo el mundo no por su calidad literaria sino porque consiguieron conectar por así decirlo con un montón de audiencia vale unos libros escritos de forma muy normalita no diré mal simplemente normalita del montón que tuvieron su público y demás y a partir de Crepúsculo hubo una serie de bueno una autora que creó un fanfiction que terminó convirtiéndose en 50 sombras de Grey vale una versión mucho más pobre a nivel literario a nivel de escritura a nivel de todo de Crepúsculo y básicamente Kingdom Hearts 3 o el tramo final de Kingdom Hearts 3 sería al resto de la saga lo que 50 sombras de Grey es a Crepúsculo es decir insisto no estoy comparando calidades literarias sino hablo del enfoque vale el foco en el cual la historia y los personajes tienen una bueno una aparición muy concreta y en este caso todo ocurre porque tiene que ocurrir porque llevamos 17 años con una historia en la cual se van añadiendo personajes todo el rato y capas y versiones y receptáculos e incorpóreos y sin corazón y células madre y su puta madre va la ronda hace una vez más y al final todo tiene que acabar de la forma más bonita y más kawaii posible es por esto que las secuencias digamos en las cuales encontramos bueno estos combates en el laberinto todas tienen que ver con digamos grupos temáticos vale en el combate en el cual estás con aqua y con y con ventus obviamente terra tiene que convertirse en el terra que reconocíamos y todo el trío de birth by sleep tiene que volver a juntarse en el combate en el cual nos acompaña en roxas y xion tenemos que hacer lo mismo y acaba encontrándose con axel y es súper bonito porque son son otra vez axel o lea roxas y por supuestísimo xion y vuelve a ser el trío de villacrepúsculo comiéndose su helado en bueno en la torre del reloj o sykes con axel las secuencias que tiene cada uno de ellos en fin el juego es un fanservice infinito esto puede gustar más puede gustar menos vale podréis decir joder kite es que te ha gustado el juego estás llamándolo aquí un fanservice tatata chicos seamos sinceros si nos gusta kingdom hearts es porque es así tenemos que aceptar las cosas como son y me hace bastante gracia una cosa que he leído los últimos días de que kingdom hearts 3 es el peor juego de la saga porque está lleno de fanservice cuando en las mismas líneas veo la gente criticar que no salen personajes de final fantasy y no puede haber una contradicción más grande que esta los personajes de final fantasy son el fanservice sobre el cual se ha levantado una franquicia junto a la parte de disney lógicamente de hecho los personajes de final fantasy en kingdom hearts 1 tenían una relevancia tan grande como puede haber tenido cualquier personaje creado para la ocasión porque lo que hacen es absolutamente nada y si mola un montón pelear contra claus en el coliseo pero si quitas a claus y pones a cualquier otro personaje te va a dar igual porque al final es un mercenario de hades si quitas a eris quitas a leon quitas a yuffie y pones a tres tíos random pones a heiner pens y olet por ejemplo te va a dar igual porque son personajes de soporte que no tienen una gran función narrativa una cosa que hizo muy bien kingdom hearts 2 fue contextualizar los cameos de final fantasy es decir en toda la parte del bastión hueco poder ver el radiante en la guerra de los sin corazón vuelven a aparecer y vuelven a apoyarte crean el comité de restauración etc etc es decir los personajes que estaban descontextualizados en kingdom hearts 1 encuentran un contexto encuentran un lugar en kingdom hearts 2 ¿por qué nos flipa ver a sefirot en kingdom hearts 2? ¿porque está bien introducido? no porque es sefirot sabemos quien es sabemos que es el rival de cloud strife y entendemos que va a haber un combate contra el como lo hubo en kingdom hearts 1 al final kingdom hearts funciona de esta manera funciona por la nostalgia funciona por el fanservice y funciona porque nosotros nos da igual hasta cierto punto que no tengan una base narrativa férrea siempre y cuando disfrutemos de la experiencia o por lo menos yo lo veo así y diréis bueno kite entonces no te gusta la saga pues igual es que no me gusta y me hago creer a mi mismo que si me gusta únicamente para defender este tipo de decisiones artísticas narrativas argumentales o como queréis llamarlo pero francamente creo que es objetivamente hablando una realidad tangible que la saga kingdom hearts es complicada además y únicamente lo es por el hecho de que nomura no sabe escribir vale es bastante evidente creo que es así y quien diga lo contrario pues no tiene por qué estar equivocado por supuesto son opiniones y para opiniones pues bueno como todo en la vida pues cada uno puede tener la suya pero creo que es así por eso creo a nivel personal que tanto kingdom hearts 1 como chain of memories tienen los mejores guiones de la saga porque son los más sencillos los que mejor desarrollados están dentro de sus características y porque por ejemplo kingdom hearts 1 es súper sencillo y es súper bonito y es un cuentecillo que está bien contado y ya está cuando llegan a kingdom hearts 2 y empiezan a mezclar cosas porque sí y empiezan a hacerlo over complicated y cuando entran en un factor externo como es bird by sleep o ya directamente dream drop distance es cuando la saga empieza a complicarse innecesariamente hasta que llegamos a kingdom hearts 3 que es el punto en el cual todo tiene que cerrarse todos los hilos tienen que acabar digamos de alguna forma llegando a un punto o llegando a otro y se combinan de la siguiente forma como cierras la historia de terra de aqua y de ventus para empezar metiendo una secuencia de 15 minutos en la cual básicamente llegamos a tierra de partida salvamos a ventus combatimos contra vanitas y ya está eso es todo lo que hacemos con aqua ¿vale? ¿cómo hacemos que aqua salga de la oscuridad? le metemos una paliza y le sacamos de oscuridad a hostias es literalmente lo que pasa ¿cómo hacemos que ventus vuelva? pues lo mismo ¿cómo hacemos que roxas vuelva? con un deus ex machina absolutamente ridículo pero cuando estás jugando y con la música de fondo te suda los cojones porque estás metido en el momento estás dejándote llevar por Kingdom Hearts ¿vale? que es al final lo que es esta saga es dejarse llevar disfrutarla con sus más y sus menos y aprender que lo que hay es lo que hay puede gustarte más y puede gustarte menos por supuesto hay gente que no va a conectar nunca con esta saga y no está equivocada esta saga tiene una cosa que es que requiere que la persona que la juega digamos acepte muchas cosas que quizá en otro juego no aceptaríamos y quizá no lo haríamos porque no nos conectamos tanto con los personajes ya sea de Square o de Disney ¿vale? y creo que es así total como decía estamos en el laberinto tenemos los combates temáticos cada uno se cierra de forma muy bonita muy kawaii etcétera etcétera y los rivales son al final gente buena que ha tomado decisiones malas y Sora decide perdonarlos a todos como haría pues pues un pari no un pagafantas que sí que Sora es muy bonachón que es el bueno elegido por la llave espada el caminante de la luz llámalo como quieras pero llegando a cierto punto te das cuenta de que la premisa del poder de la amistad quizá es un poco más gratuita y un poco menos justificada de lo que podría haber sido pero en fin quitando esta parte llegamos a bueno quiero hablar sobre el final del juego pero antes de esto quiero hacerlo sobre un punto que para mí es decepcionante es que se va a quedar muy largo este vídeo voy a dejarlo para otro vídeo ¿vale? voy a hablar sobre él más detalladamente en otro vídeo más cortito básicamente quiero hablar sobre el tema de los personajes controladores del juego pero es que se va a hacer esto un vídeo súper largo y tampoco quiero hacer bola así que vamos a ir a hablar del final del juego y del final secreto y del epilo ¿vale? hablando del final francamente me parece arriesgado me parece valiente y me parece que al igual que pasa con Vengadores Infinity War va a llegar un momento en el cual Nomura va a deshacerlo completamente para digamos salvaguardar la posición en la cual se encuentra ahora mismo Sora es decir Sora a pesar de saber cuál va a ser su destino si decide tomar esa decisión sabe que va a acabar bueno que tiene que sacrificarse por así decirlo para salvar a Kairi aún así lo hace en el plano final tenemos a Sora y a Kairi encima de un árbol y cuando parece que están juntos por fin después de muchísimos años peleando y guerreando para estar por fin unidos vemos que Sora se desvanece porque realmente se ha sacrificado para salvar a la persona a la que quiere entonces me parece un final valiente por esto me parece un final que creo que va a separar bastante a la gente en el sentido en el que al fin de cuentas estás entre comillas matando a tu personaje principal y francamente lo considero un movimiento pues valiente pero como pasa con Infinity War y teniendo en cuenta que Nomura ya dijo que este no va a ser el final de Kingdom Hearts sino el final de la trilogía de Xehanort o de la historia o el arco de Xehanort lógicamente Sora va a volver y en el final secreto tenemos a Sora despertando en el mundo real en Shibuya o Shinjuku en el barrio japonés y con guiños y homenajes a The Well Is With You y a Final Fantasy Versus 13 o Final Fantasy XV ¿qué significa esto? pues básicamente en The Well Is With You se juega el juego de los Reapers que básicamente consiste en bueno no voy a excederme mucho aquí porque igual la gente no ha jugado a The Well Is With You pero tiene que ver con todo lo que le ha pasado a Sora en Kingdom Hearts 3 me ha gustado el final del juego me ha gustado bastante me parece muy emotivo muy bonito bien diseñado incluso en el combate final contra Xehanort cuando está usando la llave espada X que es cuando aparecen Dona Le Goofy y te ayudan en un momento adecuado es el poder de la amistad y siempre es lo mismo pero al final de cuentas es Kingdom Hearts ¿vale? entonces ¿es Kingdom Hearts 3 un juego malo a nivel narrativo? no diría que es malo diría que es caprichoso diría que es caprichoso y es víctima de la propia ambición de Nomura y de su equipo de guionistas porque imagino que no será el único que ha escrito este juego es víctima de 15 o 17 perdón años de de una saga que francamente empezó siendo así por bajo mi punto de vista falta de presupuesto con esto de la repetición de los mundos de los personajes etcétera etcétera y que ha terminado canibalizando un poco lo que era Kingdom Hearts de origen porque si sigue siendo la historia de un chaval contra la oscuridad pero tal cual está planteado en Kingdom Hearts 3 se pierde un poco este mensaje en pos de otros que no son peores sino simplemente más innecesariamente no diré complejos porque si no son complejos Kingdom Hearts no es una saga compleja en absoluto esto no es ni mucho menos vamos un tratado sobre psicología pero si que es cierto que quizá puede haber sido un poco más directo un poco más claro y esto se pierde un poco en Kingdom Hearts 3 aún así como digo si sabes a lo que vas que yo lo sabía perfectamente es una saga que adoro pero que cuando la he rejugado estos últimos meses rejugando Kingdom Hearts 2 sobre todo te das cuenta de los random que son algunas de las cosas rejugando Dream Drop Distance también te das cuenta de que Nomura tiene una moneda al aire y lo que salga pues lo escribe en un guión y que la coherencia interna de la franquicia se perdió desde que salió la segunda entrega con lo cual ¿por qué vamos a seguir buscándola a día de hoy? ¿podría ser mejor a nivel narrativa? pues por supuesto que sí ¿podría ser peor? pues obviamente también ¿es un mal juego por ello? no porque aparte de todo esto tenemos unas mecánicas de juego que son divertidas y tenemos un montón de contenido para hacer que por lo menos bajo mi punto de vista es absoluta y profundamente disfrutable así que sí me ha gustado mucho Kingdom Hearts 3 a pesar de lo que estoy comentando ahora mismo porque soy consciente de que iba a encontrármelo y por tanto no me sorprende y por tanto tampoco es que vaya a volverme loco ahora diciendo pero porque esto no tiene sentido porque esto sí es un Deus Ex Machina Kingdom Hearts es Deus Ex Machina de videogame es siempre lo mismo si no te gusta no te va a gustar si te gusta te va a encantar es así de sencillo y así de fácil y ya está chicos os dejo por aquí el vídeo me he extendido quizás demasiado hablando sobre estos temas pero vamos que podría tenerme una hora o una hora y media hablando sobre esto porque es que da para libro todo lo que pasa en Kingdom Hearts 3 como está introducido como se cuenta en muchos casos de forma de sopetón prácticamente me gusta mucho por cierto no lo he comentado una secuencia que pasa en Monstruos S.A la secuencia final en la cual los personajes de Pixar de hecho esto no lo he comentado pero es interesante tanto en el mundo de Toy Story como en el mundo de Pixar los personajes como parece que son conscientes de que no pertenecen a este universo a la franquicia Kingdom Hearts y están todo el rato subvirtiendo los roles es decir tanto Woody como lo diré Bush de Gear como Mike como Sully están descojonándose continuamente de las mierdas que cuentan los personajes aparece un miembro de la realización 13 y dice la oscuridad está en tu corazón y el otro dice pero que me estás contando es como que son conscientes de que no encajan y el final de Monstruos S.A con el tío metiendo abanitas en diferentes puertas y acabando por destruir la puerta es una evidencia bastante clara de que Pixar no se anda con tonterías y que estos mundos son algo externo una gente acaba de llegar a la franquicia y que por tanto no se va a ceñir de forma estricta a las reglas y me parece una decisión bastante acertada a nivel puramente narrativa argumental o como queráis llamarlo así que en fin chicos dejo por aquí el vídeo os invito en los comentarios que participéis en este debate en esta charla y por supuestísimo que me dejéis en los comentarios que os ha parecido el final el final secreto del epílogo no he hablado pero francamente no voy a hacer un vídeo me lo habéis pedido muchísimo pero es que lo vi directamente cuando salió no lo estaba grabando y no voy a reaccionar a una cosa que ya he visto y que tampoco creo que tenga mucho más misterio así que chicos dejo por aquí el vídeo y ya está no me enrollo más que me tiré a un media hora hablando sobre Kingdom Hearts 3 y va a ser bastante así que chicos ahora si no me enrollo más nos vemos en el siguiente vídeo y adiós y y y y y y y y y